Muy buenos días chicas, bienvenidas un día más al canal y hoy voy la verdad que sin maquillar ni nada, miro tal cual, he dejado el nido a guarde y miro a comprar con GOR y hemos hecho una mini compra así de las cosas que más nos hacían falta para esta semana y bueno, como no estamos haciendo así compras super grandes de mes hacemos lo que nos hace falta esa semana y ya se ha acabado, pa que más, que luego llenamos todo y al final las cosas se ponen malas bueno, voy a empezar con el congelado he comprado la merluza en filetitos que esto ya sabéis que me encanta está super buena para hacértela como tú quieras ya lo he dicho un millón de veces que yo la hago a la plancha, al horno, al microondas o sea, es que tienes tres opciones y las tres opciones están super ricas le puedes echar verdurita, la puedes hacer con ensalada, con lo que queráis es que está muy buena y la verdad que para mí muchas veces que uno no sabe qué tener la mete en el microondas con un chorrito de aceite y en un minuto tienes un filetito de merluza super bueno con una ensalada, con unos tomatitos cherry y que tienes una cena sana y rica lo voy a meter ya porque lo tienen que ir a los pobres que ya los tenía casi casi de congeladitos vale, hemos comprado leche utilizamos la lauki hay que no la estáis viendo, esperad utilizamos la lauki porque es la que le sienta bien al bollis ya que cuando hicimos el cambio de que ya dejé de darle el pecho empezamos con la puleba, tal ya la puleba ya era muy mayor venga, vamos a pasar la leche entera normal y la lauki era la única que no le venía reflujos ni nada así que todos bebemos leche lauki que por cierto, descuento que echándome mogollón de nejuí bueno, mogollón, dos cucharaditas ya no me sabe tanto a leche y me gusta, me gusta y todo a ver, ¿qué le pasa a este bicho? a ver, si estando aquí conmigo se comporta un poquillo mejor vale, he comprado botellas de agua he comprado estas porque me ha parecido súper rara sabéis que siempre compro la la Nestlé, pero esta que pone agua doy natural agua mineral natural sierra de agredos, no sé, me ha convencido miren estos hermosos tan graciosos y cuesta un euro más barata que la Nestlé así que voy a probar esta a ver qué tal y oye, si le gusta, pues mira, un eurillo que me voy ahorrando esperad un momento que no recuerdo dónde he puesto el ticket si encuentro el ticket, pondré los precios aquí abajo si no lo encuentro, mira, chicas lo siento pero ahora mismo, la verdad, me ha venido el este de ¿y el ticket? porque normalmente me lo pongo aquí pues no está aquí así que espero encontrarlo en mi bolso bueno, vosotros he querido comprar estos cereales que a ver, ¿de qué son? son de estos de trigo que llevan como miel y bueno azuquita el parviguerfo, básicamente son de la marca Zendado, de la marca Mercamona a mí es que yo no soy partidaria de cereales, no sé no me gustan no me van he comprado queso, mozzarella un paquete otro paquete de pechuga de pavo que me va a venir súper bien porque ellos tienen que empezar ahora con el tratamiento ya sabéis que lo hemos operado pues ahora tenemos otro fin de semana de tratamiento les pasa a mostrar mascotas esto que empiezan a beber, 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 beber y luego vomitan ¿se la tengo que quitar el agua? ¿se me ha excesionado con el agua? ¿se me desexcesiona de la comida? come ahora con calma, con paz, relajación se deja un poco para después del paseo y ahora se me asosina con el agua sigamos he cogido dos packs de lomo embuchado de este que está muy rico si no lo habéis probado os lo recomiendo porque está muy guay a mí me encanta comérmelo con tortilla a modo con ponamiento con tortilla de patata riquísimo he cogido también estos filetes de de chuletas de aguja de cerdo que esto es, bueno mira esto es por decir el precio 3,4 están muy ricos eh si no lo habéis probado luego he cogido la primera vez que cojo carne picada creo de pavo y pollo porque quiero hacer una lasaña que me apetece un mogollón comer lasaña y y las precocinadas como llevan cebolla y le echan un poco de todo pues no me sientan a mi bien ni me da buena espina hay cosas envasadas que yo no como por regla de tres no como no me gusta la comida precocinada y la lasaña canelones y todo lo que lleváis a mel y tomate y esas cosas no no las comemos prefiero hacer rollo entonces idea si os apetece queréis que cuando haga la lasaña que por cierto no he comprado las láminas de lasaña hola me acabo de acordar así que tendré que ir a por las láminas eh lo grabo en un vídeo y os explique como lo hago os da igual paséis si preferéis ver como me la como en instagram si os apetece ya sabéis dejádmelo en comentarios y hago el vídeo y he cogido por fin han traído los salomillitos de pollo que nos encantan los hago rebozados y me salen súper crujentitos y la verdad que a gol y a y al bollis le encantan los salomillitos así eh porque prefiero hacer este tipo de salomillos tipo nager a comprar los nager que ya vienen congelados precocinados y en verdad no es pollo es toda la basura del pollo más cosas suahitante ya he empezado uno porque no tenía nada de suahitante así que suahitante el spa utilizo huele súper mega ultra bien y me encanta mirad que cuqui los racimitos de uvas que vienen en Mercadona al bollis le encantan las uvas le súper encantan así que lo he visto tan pichi tan mono tan así bueno no estaban no estaban mal de precio no me acuerdo ahora mismo pero no me han parecido cara y la verdad que tienen muy buena pinta las uvichis como las veis yo creo que tienen muy buena pinta el racimito y como al bollis le encantan las uvas he dicho pues mira vamos a comprar uvas lo que voy a hacer es lavarlas y las poniendo en tuppercitos para que él ya solamente sea comerlas le quitaré los huesecillos y todo se las perderé en cuatro cachitos para que porque es que se las come tan rápido que digo madre mía se me va a ahogar bueno que son súper cookies decirme que no así que hemos cogido uvitas si las bollis le súper me encantan mira que a mi yo como las uvas en nochevieja solo exclusivamente en nochevieja no me gusta nada como saben más cosas he cogido unos petrisis de squig que me gustan a mi que no son para bollis son para mi algo sano y equilibrado como os habéis quedado natillas para gore que le gustan un montón las he partido porque la bolsa me entraba muy bien así yo soy muy organizada y en las bolsas me gusta colocarlo todo correctamente por eso vienen partidas luego he comprado estas velas para el coche para que huelan bien son de vainilla huelen mucho a vainilla dulce si os gusta la vainilla huelen muy bien huelen muy bien vienen 18 velas vale ya viene la época de fresco así que ya he comprado mi pack que esto lo utilizo pues para hacer para hacer cocido o para hacer lentejillas porque es un pack que te viene muy bien de verduritas varias te viene zanahoria no me acuerdo como se llama esto pero es coliflor puede ser no se enabo un poquito de todo la verdad y vienen muy bien preparadito y las zanahorias sabéis para que las voy a utilizar para hacerle patatitas como le encantan a Cristian yo se las parto en rodajitas one moment lo que hago con las zanahorias se las parto en rodajitas y las meto en el horno que me lo dijo una vez y parecen patatitas se quedan súper crujientes y súper rica la zanahoria al horno así en cachitos en rollo como las patatas las patas en tiras y ya está y así es una forma sana nutritiva de comer zanahoria aunque al bollis al bollis le encanta tampoco tengo que respondérselo mucho huevos que no me quedaba ninguno mirad me han cambiado ya no están las compresas que yo utilizaba de Mercadona las han cambiado supongo que serán este es lo más parecido que he encontrado lo que yo utilizaba espero que me vayan bien ya sabéis que yo de cuando cuando compro compresas y bueno pues como no están las que yo siempre he utilizado he comprado estas para probar pues compréis vosotros ya que me decís que si no sé que si las bloggers que si las bloggers o las chicas que hacemos vídeos para Youtube que no deseamos ni compresas ni tampas que parece que no tenemos las reglas chicas yo sí las enseño pero es que no utilizo mucho las cosas como son así que estas son las que utilizo ahora ya os contaré que tal van y vosotros si utilizáis alguna parecida o de otra marca y os vayan bien en plan de estas que sean rollo super 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 porque yo me pongo una y ya me olvido sinceramente paso de estar yendo de un lado al otro cambiándome porque yo a baños públicos no voy o sea no venga nos pasamos al tomate frito me gusta el pack de tres este porque la verdad que nosotros sí que utilizamos tomate frito bastante entonces cuando abrimos uno el pequeño se nos quedaba corto y este pues no viene muy guay y eso me gusta no sé sé que lleva azúcares y que me dijiste que bla 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 pero mira chicas no me arde el estómago punto que yo no le voy a dar más vueltas ni voy a entrar en nada mis compras son así son así naturales que sí que compro chuches pues sí he comprado estas patatas al jamón estos nachos para cuando hago los burritos de acompañamiento y es que vamos tampoco pasa nada mira he visto esto nuevo pues lo he comprado tienen tres barritas y me las comeré yo tan ricamente después de comer como mi mes quick porque una necesita dulce y chocolate y a mi el dulce 0% azúcares que ese es el 35% no sé que a mi no me gusta a mi me gusta el chocolate con leche y ya está así que no os molestéis en comentarme cosas negativas si es que no las voy a hacer ricas o las habéis visto que es que paso me da igual voy a seguir haciendo mis compras así si os gustan bien y si no pues bueno y es otro canal donde hagan compras más naturales más veganas o más sanas o más lo que sea yo las nuestras son así salchichas para hacernos unos perritos calientes cualquier noche que nos apetezca es que estas me gustan no me huelen mal ni nada por eso compro las rositas porque me gustan salen un poco más jaras sí pero bueno es lo que hay nada para hacer carbonara con la pasta que nos gusta un montón al bollis y a mí y pues eso pan de yogures sabéis que siempre compro esto porque es un pan que viene un montón de yogures vale 2 euros y es que que más os puedo decir chicas es que es una pasada al bollis le encantan los yogures estos ¿para qué los voy a cambiar? luego he comprado este pan de pimiento porque como os he dicho que iba a empezar a hacer cocido le metasas y tal pues me gusta echarle un poquito de cara luego un resto muy chiquito muy chiquito muy chiquito así tampoco notamos mucho es que a mí el morder el pimiento me da cremilla igual que el tomate no puedo es como así que si lo hago a cachitos chiquititos y me van a mollir poner uno de cara porque luego le da un color más bonito a lo que hago o sea al sofrito papel higiénico utilizamos este ¿por qué? porque me ponen mollir los dibujos rosas básicamente sí, me encanta este no es el perfumado que luego me preguntáis que es ese el perfumado o el perfumado no me acuerdo en qué mercado no lo compré sé que fue un mercadona pero la verdad que no recuerdo en cuál porque me habéis preguntado varias veces oye el papel higiénico perfumado que comentaste chicas no me acuerdo y luego una barrica de gan que no había la que siempre compramos la rústica así que hemos comprado esta porque era la única que había estaba todo el mundo esperando la rústica y hemos dicho ¿tenemos que esperar? pues va siendo que no así que hemos cogido esa y ya está esta ha sido la super mini compra lo que os he dicho antes chicas no voy a entrar en rollos de que si compro muy insano que si compro tal que si compro para jugar pues compro lo que en mi casa se come lo que nos gusta y ya está es que no hay que darle más vueltas y tampoco se va a criticar tanto o no ¿qué pensáis? alguna vez me dice me encanta tus compras bien naturales que si te apetece comprarte un bolito pues si voy me lo compro y me lo como porque me apetece está muy bien comer ahora nosotros comemos sano pero de vez en cuando un caprichillo pues hay que dárselo y si yo compro esta semana ya no vuelvo en tres semanas más pues ahí quedan los caprichitos y ahí mira mira todo mira todavía tengo helado y los huesitos que porque compré mucho dulce no significa que me lo vaya a comer todo en esa semana que lo dejo ahí pues según me apetece pues me lo como ¿qué pensáis? ay de verdad y hay veces que ya me da pereza hacer el el vídeo de la compra semanal porque aunque tenga muchísimas visualizaciones no me convence tantas cosas negativas así que muchas veces que digo va empiezo a leer el comentario y digo ¿pa' qué le voy a contestar? que no se me lo ha visto en mi vídeo o no ¿qué pensáis? no sé creo que me he rayado bueno que no había hecho antes vídeo de compra por eso porque en el último que hice se criticó bastante y dije yo no hago un vídeo para que sí que me podéis hacer críticas constructivas no negativas es verdad que me dijiste que había un tomate más natural y tal pues sí lo hay lo he probado no me gusta no me sienta bien y no y para que no me siente bien pues prefiero seguir comprando el que he comprado antes que me sienta bien y no me arde el estómago ¿vale chicos? bueno que mira que a las que os haya gustado muchas gracias por estar ahí muchas gracias por esos comentarios de amor que me dejáis y por esos likes tan maravillosos y a los que no pues mira chicos que es que lo que es que es que esta es mi compra y yo voy a comprar lo que yo me gusta lo que nos comemos y ya está así que nada chicos que tengáis un buen día chao chao